y vamos a por la segunda receta para vagos he cogido la bandeja del horno, le he puesto papel de horno y con patatas congeladas anchas he rellenado la base ahora le voy a poner un poquito de tomate frito por encima y después queso rallado vamos a probar un poquito de... vamos a acercar el tomate para no mancharlo todo un poquito así es para darle un poquito de sabor vale ahora si queremos lo repartimos un poquito con una espátula vale ahora un poquito de queso rallado vamos a ver como va quedando como os he dicho antes el queso rallado se puede comprar ya rallado las patatas son congeladas de las que venden en bolsa el tomate es tomate frito de bote o sea que súper fácil vale ya tenemos la bandeja con las patatas el queso rallado y el tomate ahora vamos a ir a por el siguiente paso que es ponerle unos huevos y ahora vamos a ir poniéndole huevos yo le voy a poner dos este... ya tengo el huevo cascado y se lo ponemos con mucho cuidadito de que no se rompa uno así y ya tenemos los dos huevos en la bandeja sobre el queso rallado y las patatas y le vamos a añadir especias yo le voy a poner comino y orégano vale y ahora para hacer el último paso antes de meterlo a pero bueno voy a ponerle un poquito de voy a poner un pediente de queso rallado justo encima de la yema ya se aprovechó el que me quedaba y ahora después lo que voy a hacer es una especie de pirámides con patata más fina de estas congeladas también encima del huevo para que los proteja y no se me queme así que ahora voy a cortar y después cuando la tenga preparada os la enseño como veis ya he hecho las las pirámides una en cada patata encima de cada huevo con patatas finas congeladas y ahora le he puesto más orégano encima y le voy a poner un pequeño toque de aceite de oliva a las patatas un pelín un pelín por encima y ya está y ahora con esta bandeja con dos huevos con sus pirámides la voy a llevar al horno 20 minutos a 200 grados por arriba y por abajo y después veré como van quedando las patatas si me quedan muy quemadas o sea no quiero que quede muy quemada ni muy tostadas así que estaré controlando cada cinco minutos a ver cómo va así que nada ya luego voy diciendo lo que he hecho porque esta receta la acabo de inventar ahora y es la primera vez que la hago así que nada vamos a ver el resultado y aquí tenemos el resultado lo he tenido en el horno 30 minutos a 200 grados calor arriba y abajo y ahora voy a servir una ración para ver qué tal está me gustaría que pudieseis olerlo porque tiene un olor estupendo con las especies y todo así que vale ahora voy a ver si sirvo en un plato una racióncita y ya está aquí tenemos una ración ahora vamos a ver el efecto del huevo está cuajadito está cuajadito y todo se ha cortado la he cortado como si fuese una pizza porque hace falta el cortador o algo que corte la ración o sea que está está súper compact se compacta bastante o sea que pues nada aquí ya hemos hecho el experimento y espero que os guste así que nada buen provecho suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.